¡Suscríbete al canal! De mi última palabra para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han reprochado en este juicio. Básicamente porque ellos responden a mi conciencia y si así no lo hiciera, les aseguro que esta noche me costaría mucho dormir. No te duermas, Manuel, no te duermas, aguanta. Porque llevamos semanas escuchando policías fingir un drama que nunca pasó. Dímelo a mí, que estaré tres meses fingiendo deliberar una sentencia que ya se escribió. Y a pesar de esa ficción, nosotros nos pasaremos otro verano encerrados sin ver a nuestros hijos. ¿Y yo qué? ¿Que me pasaré todo el verano encerrado viendo a los otros jueces bostezando? Basta de reprimir la no violencia. Se están metiendo en un jardín jurídico. ¡Claro, el jardín! Invitaré a los jueces a deliberar al jardín de mi casa. Total, para lo que hay que deliberar. El derecho a protesta es eso, un derecho. No un privilegio que ustedes pueden vetar según les convenga, cómodamente sentados en sus sillas. Sillas no. Compraré tumbonas para todos. La desobediencia civil fortalece los derechos de toda la sociedad. Es un trampolín para las libertades. Para trampolines de mi piscina. Es como si ya pudiera oír los chapuzones. Y mientras tanto, nosotros se lo diremos, claro, una y otra vez, que no. Que no nos van a hacer callar. Que no. Que no me vais a joder las vacaciones. Que los derechos no se tocan. Que me tocaré los huevazos. Y que estoy convencido de que... ¡Pasaré unas vacaciones de puta madre! Bueno, este... Perdón. Quería decir que le hemos escuchado con sumo agrado, señora Forcadell. Bueno, bueno. ¿Eh? Cuxar. No, bueno, pues cuxar. No habéis llevado pelo largo, oiga. Pues nada, Manuel. Si todos ya han hablado, nos podemos ir, ¿no? No, 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 no. Permanezcan sentados porque haremos una despedida de este juicio en la fase final del programa. Yo de ustedes no me lo perdería. Paco, por favor, siguiente sketch. Llega la época de pactos en la sabana política. Las distintas especies, habitualmente hostiles, se seducen con bailes postelectorales. El pepero común, Casadus Borjamaris, despliega todo su encanto para los boxus fachillus. Quiere sus votos para engendrar nuevos alcaldes y presidentes autonómicos. Alguien lo observa con envidia. Es el Pihus Crispatus, que durante el periodo electoral marcó distancias con los fachillus. Pero ahora, su supervivencia depende de estar en estas cópulas. Por suerte, su especie tiene una gran habilidad para la muda de piel. Con facilidad se deshace de la chaqueta socialdemócrata que había lucido en las elecciones. Y bajo esa capa aparece una nueva chaqueta de derecha rancia. Así como las lagartijas se desprenden de su cola, el Pihus Crispatus tiene una gran facilidad para desprenderse de sus principios. Principios que seguirán vivos unos meses por si se diera una repetición de elecciones. Llega la hora de aparearse con la ultraderecha. El Pihus se pone seductor. Saca a relucir sus mejores bailes. Pero cuando un grupo de periodistas les localiza, sucede algo sorprendente. El Pihus desaparece con un camuflaje perfecto. No quiere ser visto con los fachillus. Y cuando la prensa se marcha, vuelve a ofrecérselo todo. Pronto tendrá lugar la magia. Días más tarde, todos incuban sus huevos con cariño. Y de ellos, nacen los primeros alcaldillos. ¡Qué maravilla! La alegría les invade. Sus hijitos garantizarán su supervivencia. Cuatro años más. La naturaleza política española. Tan dulce. Tan deshonesta. Bueno, pues ya está. Ya se ha terminado el juicio del Prusé. Señores fiscales, ha sido bonito, ¿verdad? Sí. Parece que fue ayer cuando llegamos aquí solo con una toga y el sueño de encerrar los 30 años. Con la venia, señoría. Sí. Le hemos comprado un detallito. No. Bueno, para agradecerle su labor y el exquisito trato que nos ha dado... Deje, por favor. Bueno, pero... Pero, por favor. Es que son ustedes muy tontos. Les dije que no hacía falta nada. Nada, pues muchas gracias. Vamos a ver qué es esto tan bonito. Uy, ¿y eso? Sí, es un aimazo. Funciona con wifi. No hace falta golpear. Bueno, pruebe, pruebe, ya verá. Sí. Está bien, está bien. Es bonito. Para que luego digan que estamos anticuados, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, y muchas gracias. Es que no sé qué decir. Yo solo soy un humilde servidor público. No sea usted modesto. Usted ha creado escuela. Venga, dígalo, dígalo. Dígalo por última vez. ¿Eh? No, 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 no. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Ay, qué pesados. Vamos a ver. Ya le he reiterado en numerosas ocasiones que no se podrán exhibir imágenes hasta la fase documental. En fin, señores, que espero que hayan aprendido mucho. Uy, muchísimo. Menos a pronunciar, cuxar, muchísimo. ¿Cómo que no? Se llama cuizar. 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 Cuchar. Me cago en toque. Que con el cierre. Bueno, pues sí, pues cierre. Que con el cierre. Hace meses eso se lo dije. Ah, sí, señor. No, 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 no. Vamos a poner en la sala. Vamos a ver. No condenaré a los acusados por ningún motivo ajeno a lo que se haya probado en esta sala. Aquí no se juzgan unas ideas y lo demostraremos. Demostraremos mediante un veredicto justo la imparcialidad de este noble tribunal y la independencia de la justicia española. Jolín, Pedro, ¿pero por qué paras? Es que me ha entrado la risa. Este discurso no se lo cree nadie. Sí, hombre, sí. Conmigo era muy evidente. Pero contigo, que de las has de progre, cuela. Venga, va, seguimos jugando. Mariano Rajoy fue el mejor presidente que ha tenido España. Echarlo, sí, que fue un delito. Esto sí que no hay quien se lo crea. Yo así no juego. Ay, Pedro, pero no te enfades, por favor. Eso va más allá de personalismos. Porque no importa quién gestionó mejor o peor el conflicto catalán. No importa quién fue más o menos duro. Lo que importa es que los dos hicimos lo que teníamos que hacer. Aquí lo único que importa es que solo nos mueve el sentido de Estado. Felipe, Felipe, ¿qué haces? ¡Que ya voy! Ay, me encanta este juego. Oh, cómo me gusta cuando todo está atado y bien atado. Felipe, ¿qué haces? ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Suscríbete!